arranco yo yo soy las blancas yo soy las blancas bueno inicia la primera la primera partida de la liga de la fija vamos a estar jugando suracarta los jugadores que estaban anotados después agregaremos por ahí algunos sacaremos a otros vamos a ver cómo va a ser pero serían hasta ahora estaría yo saugard estaría a jota después tendríamos a dado magno a wilmer a doctor ludorium y que dragón y seguramente si ya pula se el ya pula se suma estará el ya pula también es una liga todos contra todos a medida que se vayan conectando y los vayamos cruzando en los directos van a ir jugando la idea es que sea en vivo y luego se se suba por separado cada vídeo y bueno y el que gana se llevará a la felicitación de todos sus hermanos latinoamericanos no piden más que nada que eso y haberse divertido un buen rato así que arrancamos con la primera repartida entre saugard y el señor a jota esto es argentina versus donde carajo de la boca jota que fue nicaragua no para no carrer en nicaragua uno de costa rica el otro de nicaragua milton era de colombia bueno no importa de aj de algún lugar de centroamérica nicaragua a la vez pegue a bien 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 me acuerdo me acuerdo que me acuerdo me acuerdo bien este así que todos son hermanos latinoamericanos si es que podemos incluir a los argentinos ahí porque como los argentinos siempre nos consideramos como que somos de buenos aires somos europeos viste que europeo que europeo en fin así que arrancamos me toca adentrar a mí para los que no saben cómo se juega están viendo esto y no saben cómo se juega al sur la carta vayan al vídeo donde explico cómo se va a decir la carta no lo voy a estar explicando ahora así que a jota vamos a arrancar bien no este no lo quiero mover vamos a mover este acá le toca al señor a jota a ver estamos haciendo una apertura sumatrense típica de la isla de sumatra me encanta porque si fuera ajedrez sería apertura francesa apertura no sé cuánto un eslava no sé qué casa con sus casa acá es ojo vamos ahí tenemos esta la apertura aj que obviamente lo que trata de hacer es abrir este desocupar la intersección intersección verde para poder seguramente hacer lo mismo que voy a hacer yo que es poner en juego la ficha de la esquina porque si una ficha de esquina puede quedar muy muy atrapada después si te quedan las esquinas de la esquina ya si te queda una a la otra vez de una pieza verde en la línea verde y no hay más piezas en las líneas verdes va a quedar a merced cuando quieras sacar la ficha de la esquina se la va a comer directamente así que hay que tratar siempre de y hacer algo y también siempre dominar el centro que no es nunca una mala idea en fin qué sé yo vamos viendo a ver señora j vamos a ver qué es lo que puede hacer que lo que va a intentar hacer es sacar a la pieza de la esquina la hará avanzar o intentará hacer algo diferente puede ser que trate de avanzar la pieza que tiene atrás y después sacarla de manera de que al mover después le quede la línea verde libre puede ser no sacó la pieza de la esquina muy bien muy bien eso es chata así que vamos a seguir el juego vuelvo al centro trato de dominar el centro siempre es importante este porque ponerle porque ponele todavía no hay forma de capturar estamos tranquilos la idea es tratar de liberar las esquinas para que todas las piezas queden en juego y bueno y se verá porque no hay teoría acá esto no es ajedrez no hay los que se pueden comprar o capaz que sí capaz que si te vas a java encontrás algún libro de clica de suracarta qué cosa rara hizo acá porque avanzó esa pieza a estar frenándome a mí para que yo no igualmente si avanzó me vas a comer o sea que no tampoco tenía pensado hacer eso bien esto ya sacamos las piezas de las esquinas esto es lo que teníamos que hacer probablemente no sea la mejor opción pero qué sé yo vamos a ver qué onda le toca diseñar a jota que es lo que va a ser aj no puede avanzar ya la línea roja porque lo podría capturar pero es ah yo soy medio boludo tendré que haber puesto visualización e e ah no no muy feo esto che muy feo las coordenadas e e muy feo también muy feo muy feo también estoy viendo a ver si puedo poner el conexión no también se ve feísimo a eso eso lo que quería bien 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 esto es lo que quería hacer que se vienen los ahí está ahora que quedó así están las coordenadas que se puedan ver de manera de comentar algo a mí ya si me toque a mí no perfecto no y el 5 hace 5 a mí turno de 5 se sin cammo y para el costado a este cerro estaba cambiando las cosas y no vi nada bien ok está liberando la guiña verde está liberando la guiña verde y cuando vemos una oportunidad hay que aprovechar mueve entre las dos piezas no me puede comer pero si la mueve la pieza puedo empezar a capturar a esta que es uno por uno pero bueno ahí nos metemos ahí vamos a tratar de mover un poquito hacer un poquito de un poquito de ruido el chapula es una apertura que ya fue jugada en el año 1885 entre el gran maestro campeón polinesio sin matan y el retador esloveno chess por o por favor chess por o va con acento con con c mayúscula por favor pero sí 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 fue jugado fue un encuentro en realidad no 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 muy formal no 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 era parte de la fija en ese entonces no había fijan pero éste se cree que no llegaron a terminar la partida porque se agarraron las trompadas porque se han tomado mucho vino corría mucho el alcohol hoy nosotros ya tenemos prohibido el alcohol mientras está jugando pero qué hizo sacó la pieza de la esquina muy bien muy gracias por el comentario ya pula qué hacemos acá ahora es una buena pregunta no 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 los no 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 Movemos de E2 a F3 A ver qué es lo que puede surgir acá A ver si tengo acá toda la emisión, no, estadísticas, no, ¿dónde está el link de la emisión? En fin Es el Japulak, cierto Era con la antigua Federación Europea de Juegos de Mesa La Fechem Efectivamente La Fechem tuvo un problema muy grave Y bueno, tuvieron que terminar cerrando las puertas No se sabe muy bien qué pasó Se dice que fue un problema interno así Terminaron los tiros Fue una cosa muy, muy, muy heavy Y bueno Me toca a mí ¿Qué movió? Ah, sí, adelanto ahí Perfecto, ya sé Aumentó, movió a B4 Perfecto Vamos a ver qué podemos hacer acá A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos a romper todo Me parece que Estamos todos moviendo ahí A ver, a ver No, muevo acá No, muevo ahí A ver A ver qué movimiento va a hacer a Jota Está tratando de hacer un avance polinesio Me parece que está haciendo un avance polinesio Sí, sí, sí Estoy tratando de ver ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Está tratando de ubicar todas las piezas en la niña roja? Sí, sí, sí Un, dos, tres Ocho Y ya está. A ver, a ver, a ver. Bueno, último movimiento. E2 a E3. Voy avanzando. Vamos a ir presionando. Pero... ¿Por qué avanzó A? Hizo B4 a B3. Pero... Bueno, gracias. Bueno, gracias AJ. Gracias por regalarme la ficha. Acabo de capturar haciendo C1A. Moviendo por la rotonda hasta B3. No sé por qué avanzaste ahí. No tendrías que haber avanzado ahí. Pues ya te puedo capturar. Mi ficha en D4, zafa, porque a los lados están las tuyas. Por eso la pude meter ahí. Si no, olvidate. Es más, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Me toca A, 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 J. A, J. Volverá. Uy, justo... C4 a B5. No lo vi. C4. C4. Y si el regator se volvió loco en la transmisión con ese error de AJ. y ahora retrocedió para que poderme capturar usando c6 para capturar la pieza de d4 pero yo puedo capturarlo ahora y si bien él me volvería a capturar estoy pensando que lo que puedo hacer un poco para para romperle el esquema no me conviene dejarlo capturar puedo retroceder la pieza lo cual me mantendría me dejaría mantener la ventaja pero estaría perdiendo posicionamiento podría no no conviene bueno no está jugada esta pieza está jugada mal así que vamos a tener que hacer la captura pero me va a venir bien me va a venir bien a la larga me va a venir bien a la larga bien ok gana gana porque estoy igual no puedo no puedo sacar ventaja a ver eeeh y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Tengo un punto de ventaja ahora que pienso. Tengo uno de ventaja, o sea que puedo... Bueno, a ver. Posiblemente termine perdiendo, pero quiero probar algo. Quiero probar algo. Es parte de este campeonato, en realidad no va a ser tanto tratar de ganar, sino probar partidas y ver jugadas y a ver si podemos sacar algo bueno de estos juegos. Así que... O sea, no tengo un espacio más para... ¡Ah! ¡Macana! Estoy viendo a dónde puedo poner esta pieza. Vamos a mover E3. Pero estoy probando a ver dónde podría... Bueno, ya está. Ahora, movemos E3, A, D3 y que Dios nos coja con fetagos. Vamos a ver. Vamos a ver si AJ cae en la trampa. Vamos a ver. Realmente es una trampa. La idea es reducir piezas. Pero vamos a ver cómo sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 7. Tengo siete piezas colocadas. Tienen siete piezas colocadas. O sea, podemos ir uno por uno. A ver qué sale, eh. Ayapula. Error que empareja las cosas. no 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 fue un error no fue un error estoy tratando no aj que hizo aj no aj no aj no 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 tenías que entrar tenías que entrar tenía que entrar ahora si arrancó yo no sé si está bueno que arranque yo pero no 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 está bien está bien está bien está bien está bien aj metió una ficha en la esquina no aj nunca meta la ficha en la esquina bien me capturó ahora lo que vamos a volver a capturar le y técnicamente tendría que quedar tendremos que reducir toda esta pieza que están en la zona verde y creo que yo quedaría ganando la zona verde ahora si sale bien es más no lo cagué no me puede ganar tenía que empezar capturando él quedé dominando la zona verde claro no puede no puede le gané yo no era lo que quería hacer lo que quería hacer yo esperaba que capturara primero y entonces yo le capturaba y así vamos a ir jugando todas las piezas que estaban en línea verde iba a quedar yo me luego queda en ventaja vamos a quedar iguales oa lo sumo yo perdí a la ventaja pero me iba a quedar con la línea verde y va a quedar toda vacía eso es lo que quería hacer ok pero ahora si querés entrar por el otro lado aj que hiciste el rojo la línea roja está está bloqueada no podés liberaste pero pecho se capturó ahí miraré de vuelta el del otro lado la línea verde a jota que pasa jota desconozco cuál era la estrategia original si a jota comía f2 la idea es que comía f2 y entonces yo podía ir sacando las piezas no sé si se ve la a ver se ve la a ver dime en un minuto ah ok ok se ve se ve se ve perfecto si se ve el cursor entonces puedo explicar con el cursor por eso es que dijo que muestre el cursor porque si no este no no se ve nada ok la idea era que si él me comía en f2 yo después los lo eh él me comía en f2 ah no perdía yo bro si comía en f2 claro no yo me estaba mandando la macana ahí eh porque la idea era empezar a comer con con d2 y así hacia atrás pero claro pero no es lo mismo que hacerlo por el centro si comés por el costado y te quedás en la intersección bloqueas todo no 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 yo también estaba mal eh fue un error que me salió bien muy bien yapula eh muy bien bueno me parece que yapula si juega nos va a romper el que te gede a todos eh bien me toca a mí perfecto que fue el último que movió a jota c5 a c4 c5 a c4 avanzó bien estoy bien posicionado entonces ahora lo que tengo que hacer es empezar a atacar en el rojo eh que podemos hacer y vamos a vamos a avanzar acá vamos a bloquear ahí no me puede comer y voy ganando posición ricardo acá no pliego ahora vengo llegando que me perdí estas dos horas bueno primero te perdiste toda la explicación de las de la tumba de benny hassan de que se fue deteriorando y fui mostrando todos los dibujos de desde como se llama bueno desde new de new eric que la hizo todo el mapeo de la tumba y que están los 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 dibujitos de la sep supuesto del perros y chacales también y hasta rosel roselini que es de 1830 que ese tipo llegó y pudo dibujar y no se había deteriorado en ese momento estaba todo perfecto pero dibujó tres cuatro cositas nada más se ve que no le pagaron para que para que pintara para que copiara todo y bueno y bueno los posibles nombres de la de del perros y chacales digamos en egipcio no fue la explicación un poco porque no va a entrar en el vídeo porque me quedó afuera y son cosas que pude conseguir después así que estuvimos hablando de eso y ahora estoy jugando contra señora jota y no sé no sé no sé cómo va a salir esto eso nada más dice el ya pula se desmorona la nueva estrategia de ajota debería volar y estudiar los libros claro ya pula ahora te doy te doy 100 pesos no 100 pesos no es nada que es un alfajor si vos me podés nombrar y conseguir un libro aunque sea en pdf que hable sobre este juego y que hable cómo se juega y que dé estrategias no me hiciste aja ya hay que el chabón como de llama ebrio recuerda a jota a pero que estuviste chupando son como aquí son las 10 de la noche en tu casa las 12 las 11 50 centavos de dólar si no me va a llorar no me va a llorar no hay que salir para un alfajor bien, lo último fue D6 a 6, 5 D6 D6 a C5 ah, cruzó la D6 porque es D6 ah, ok, perfecto están veniendo todo en el centro ok, está perfecto, está muy bien está perfecto buenísimo buenísimo está bárbaro, muy bien lo que está pero, buenísimo buenísimo, vamos a hacer esto y nos metemos ahí en los espacios, en los intercicios inter aj dice menos 25 sí, sí, menos 25 dólares o sea, te ves vos tenés 100 pesos y es como que ya te ves dólares bueno, aj, le toca a j a ver, qué puede hacer, qué puede hacer aj está medio no sé yo creo que si hubieses entrado en lo que yo creía que iba a ser la trempa yo terminaba perdiendo recordá que Fischer jugaba a Jerez Ebrío sí, bueno pero vos no sos Fischer vamos para, para a ver ya, qué te pasa qué te pasa qué te pasó a ver no sos Fischer no sos Fischer a ver este F3 bueno, a ver le toca a Jota a ver, qué puede vengo el análisis va a hacer un análisis qué hace esa Jota dice el análisis dice eso qué hace esa Jota yo en un momento casi me mando una cagada mal me la mandé decir que a Jota movió metió una ficha en la esquina y a Jota me sigue regalando piezas yo creo que tendría que haber tendría que haber movido a B a B4 C5 a B4 entonces ya me iba a obligar a comer y ahí liberaba al menos dos piezas pero está está jodido dice el módulo está dando números con exponenciales sí no sé sí, sí, sí este ¿por qué el lema de la federación no es qué hace esa Jota? sí, sí, sí bien ahí está se puso en el medio aprendió ahí pero técnicamente yo pero yo estoy en el centro estoy en la encrucijada ahora por lo cual puedo comer para un lado puedo comer para el otro ¿para dónde vamos a comer? me voy a meter acá de una sí, sí, sí porque puedo pegar cuando estás en el centro podés pegar el loop directamente que depende de quién interpreta las reglas podría no ser así porque vos te estás bloqueando vos mismo si estás en intersección verde o en la intersección roja técnicamente no verías camino libre porque te estás bloqueando vos mismo así que ahí eso es una regla que si se juega en una mesa se puede aplicar o no en este momento se ve claramente que la estrategia es esperar un ataque cardíaco sí, sí, sí sí, sí señor el yápula el yápula este este el yápula podría tranquilamente ser el comentarista bien me toca a mí me capturó bien pero yo ahora hago esto y ahora quedo metido ahí en el medio cortando la salida al verde el rojo no me puede capturar así que movió para atrás y me liberó la línea verde está bien rescató la pieza está perfecto rescató la pieza pero la más gana de estas como yo tengo C3 que está dominando para un lado y para el otro en la línea roja de mi lado si bien tengo o tengo AD1 también para ir por ese lado tengo para un lado para el otro y acá arriba yo tengo acá D4 que está justo puesta ahí en cuanto se corra algo gano la pulseada y va a tener que mover algo ahora claro la macanestra ahora si llega y encima si mueve C6 quedo liberado para comer con C5 o sea que yo tengo que mover ahora y tratar de ganar la pulseada vamos a hacer esto vamos a salir de E5 lo voy a mover a D5 me pongo me pongo en el medio y ahora tiene que mover una de las 4 y ahí cagó porque me deja liberado para que pueda capturar Dice Ricardo Cano pliego o que se le vaya la luz a Saurgan eso sí lo he visto que ocurre en torneos de ellos en Pai no sean malvados pero acá no se va acá no cortan la luz a menos que esté lloviendo muy fuerte y entonces por ahí sí se jode alguna caja de electricidad y ahí se apaga pero tiene que ser tipo cuando llueve ¿vieron esas tormentas que llueven un montón de mililitros así en una hora se cae algún cable o algo la primera lección de la partida es no beber si vas a jugar con alguien que no sale de su casa y bueno este hay que beber menos ok me cagó porque hizo ah no pero pero eh capturamos acá está bien tarde o temprano no tenía mucha forma de zafar a donde fuera le iba a capturar y ahora ya estoy liberado ya entré en la línea ya entré en la línea roja si me captura con C6 yo lo puedo capturar con C3 y ya está como que quedo de un lado listo entonces lo capturo con aunque técnicamente lo puedo capturar también con D5 porque está en la línea intersección de línea verde y roja que me conviene que me conviene que conviene que conviene a ver que conviene que conviene que conviene no puede mover a línea verde ahí porque ah no para 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 porque si mueve a E5 técnicamente ah no pero lo podría comer igual listo vamos a probar vamos a probar vamos a comer con porque no es válido ¿me está jodiendo? ahí está bien capturé B4 con D5 ahora la cuestión es que puede mover él como como tiene justamente los dos extremos del loop no lo puedo capturar no lo puedo capturar a menos que y se suicidó vamos todavía y me lo llevo con esta y ahora ya está listo ya está le queda capturar y y me lo llevo puesto el cable del modem no te acordás de esa o tu hija levantaba el tubo cuando usábamos Daya Lab ¿qué está pasando? ¿qué es ese ruido? no mamá que estoy jugando y se cae toda la partida y se desconecta y vamos a comer con este ¿con cuánto me quedé? 1 2 3 4 5 6 7 fichas aj aj muy mal lo tuyo me aflojaste me aflojaste yo es más vos pusiste que yo hiciera la transmisión hoy y que hoy jugáramos o sea que no está y lo está está es la publicación mirá te la leo dice el fin de semana empieza la primera partida será de su una carta y dije bueno ya que aj se mandó y dijo eso dije tengo que cumplir pero no me queda otra ¿qué pasó aj? ¿qué pasó? así no se puede bueno a ver primera partida saúgar a jota ganó saúgar y la verdad no me lo esperaba yo esperaba que me ganara a jota eh eh dos puntos para el que gana ah no pero puede haber empate si porque no estamos jugando por tiempo así que si se declaran en tablas puede haber empate es un punto para uno dos puntos para el que gana un punto para el que empata cero para el que pierda así que quedamos ahí sumamos dos puntitos para saúgar aj queda con cero ¿cómo se dan las tablas? las tablas si 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 dicen prefieren ir a empate porque ya esta es una situación donde uno tiene que ceder y el otro no y si el que cede pierde eh o quedas moviendo yendo y viniendo una pieza ya está va a tablas si no ninguno va a arriesgar se pueden ir a tablas y listo no hay ningún problema si se jugara por tiempo que esta no lo estoy jugando por tiempo se puede jugar a 10 minutos el que se cae de arreglo pierde entonces ya no hay empate fíjense los que quieran jugar se tienen que bajarse la la aplicación de ludiportal que la van a encontrar en la página de ludiportal ludip.games ludip con doble E va a donde dice download player eh download ludip player y ahí se instalan recuerden que ahora está la versión 1.3.5 tienen que jugar con la nueva pero bueno señoras y señores eh quedamos así no hagan locuras si las hacen cuenten porque somos todos chocas jueguen pasenla bien diviértanse pero cortense bien o al menos inténtenlo por 10 minutos nos vemos en la próxima